Muy buenas tardes, hermanos del Ministerio Conquistando las Naciones para Cristo. Mi nombre es Larisa, Larisa como me dice Elías. Así es que me presento ante ustedes, hermanos, en estos momentos en que estamos pasando por tantas diferentes adversidades para cada uno de nosotros, cada quien al nivel que realmente el Señor sabe que podemos sobrepasar. Y estamos muy agradecidos por esta temporada porque todos estamos creciendo a diferente nivel. Y estamos agradecidos por este caminar y sobre todo por la manera de cómo se ha manifestado a través de este ministerio Conquistando las Naciones para Cristo para llevarnos a los pies del Señor. Y en todo momento pues reconocer quiénes somos en Él, porque sin Él no somos nada. Entonces, yo tomé mi retiro aquí en Atlanta, como era como el cuarto retiro que estaba pasando. Y les contaré que yo pues no, lo tomé muy en serio y me respeté mucho el ministerio y no iba a regresar. Hasta que ahí me convencieron unas hermanas colombianas, por cierto, para que fuera a servir y así pudiera asistir a un retiro de servidores. Y pues a raíz de eso les contaré que ninguna de las que, casi ninguna de las con las que fui, está en el ministerio. Pero bueno, el Señor sabe cómo usa cada persona, ¿verdad? Sí me impactó de gran manera, la manera de cómo el retiro se realizaba y sobre todo la humildad de José García. Bueno, eso fue lo que me tomó. Yo soy catracha, vengo de Honduras también y nací ahí en Tegucigalpa. Que justo él me preguntaba que de dónde era, si por la Tegucigalpa, por dónde, porque yo soy tan olvidada que... Y le he preguntado a mi mamá varias veces, pero por dónde era el hospital. Así que José sí ha preguntado, pero se me olvida. Bueno, gracias al Señor, pues a raíz de ir a servir en el ministerio, pues el Señor me hizo un jalón trando y experimenté por primera vez en mi vida lo que era descansar en el espíritu. No estaba supuesta y yo dije, tiene que... pues yo nunca andaba para ningún lado en el fin de semana sin mi esposo y nada. Y pues no, así como me dicen algunos hermanos de Honduras, ¿por qué se fue sin su esposo desde la primera vez? Entonces, pues ya tengo varios años luchando y pidiéndole al Señor a ver si viene. Pero bueno, el Señor sabe cómo me va moldeando y purificando mientras tanto. Y por primera vez en mi vida, pues experimenté lo que era totalmente descansar en Él. Y les cuento que salí muy asustada, ¿no? Salí así como que, me pasó esto, no, no, no. Yo solo oía a las señoras, ¿verdad? Como hablaban y sobre todo que éramos recientitos y fresquecitos y miraba a todas las hermanitas de Houston que venían y cómo pues estaban súper seguras de sí mismas y lo que estaban haciendo, pues en sí es el Espíritu Santo, el que va orando y el que va haciendo todo. Es maravilloso porque nos ha llevado por caminos difíciles, pero a la vez ha sido, como miro el privilegio que Dios nos ha dado de ser escogidos para este llamado y tener ese fuego en el corazón, ¿verdad? Para tener esa sed de ir en busca de esas almas que realmente el Señor tiene establecido, claro. A cada quien a su nivel, ¿verdad? Aquí me toca durísimo estar arrastrando entre todo y la familia porque ya he llevado a mis hijos, pero nadie ha querido pues seguir y perseverar en el ministerio, pero Dios sabe, Dios sabe cómo lo hace y cómo lo usa en diferentes... Y Dios sabe cómo nos usa a diferentes personas con diferentes carismas en cada... Así como han dicho y compartido los hermanos del ministerio, en diferentes ubicaciones, en diferentes retiros, un carisma diferente porque solo somos instrumentos ahí para ser usados por el Señor, pero nos maravilla el Señor de ver cuán grande, cuán grande es su poder y el solo darle el sí a él hace que nosotros seamos transformados de una manera sobrenatural. Estaba compartiendo estos días con Eluvia, los hermanitos de aquí de Atlanta conocen Eluvia y Eluvia es un alma súper humilde, jovial y a otro nivel. Y es que miren, a través de este ministerio realmente uno desarrolla una hermandad de verdad, una hermandad a la cual no hay contienda, no debe de haber en algunas ocasiones, pues sí permitimos que este tipo de situaciones ocurran, pero el Señor va abriéndonos más y más los ojos para que si el Señor dice de verdad que empezamos con la lechita, pero seguimos ahora con la carnita y ya no podemos estar metidos en discordias y discusiones que solo llevan a división, que sabemos que es una obra no de Dios, ¿verdad? sino que el enemigo pues sabe cuán poderoso es el ser usado por el Señor, el Señor de señores. Así es que bendito sea el Señor, hermanos, miren que aquí me ha costado un mundo. He tenido muchas recomendaciones de variante de que arranque, especialmente con mi hermana mayor, pero pues este es el primero y con este me inicio con Primera de Corintios 2.3 que dice Y me presento ante vosotros, débil, tímido, tembloroso. Bueno, ese es el apóstol Pablo diciendo eso y yo, no crean que soy muy tímida, pero para hacer este tipo de situaciones, de presentaciones, sí. Y pero lo que me dio la palabra el Señor dice, apoyando mi palabra y mi predicación, no en persuasivos discursos de sabiduría, sino en la demostración del Espíritu y de su poder, para que vuestra fe no se fundase en la sabiduría humana, sino en el poder de Dios. Así es que en este momento, pues, que cada palabra que salga de mi boca sea para el agrado del Señor y sobre todo para edificar y que sirva para motivar a alguna hermana que sabemos que cada uno de nosotros pues está pasando diferentes dificultades, pero les cuento que una vez que uno se agarra de él y empieza a profesar esa palabra y se le viene, y si no se le viene, busque un salmo, y si no se le viene, busque otra cosa. Miren, váyanse las cortitas, las cartas del apóstol Pablo son cortitas, directas, y ahí no hay mucho que estarlo interpretando. Y le va y le llega al corazón. Así es que la palabra es nuestro alimento. Hemos sido entrenados en este ministerio a lo que es realmente tener esa fortaleza, o sea, tener esa coraza. Estamos armados totalmente, pero no es así como David, que le pesaba mucho a todo el equipo que andaba, pero no. Nosotros sabemos que tenemos al Rey de Reyes y el Señor de Señores con nosotros, y por eso tenemos esa fortaleza, esa certeza con la que tenemos que caminar como hijos de Dios, verdaderamente, aquí vamos, Señor, donde tú digas y como tú digas. Y este es el camino, y Señor, en estos tiempos realmente el Señor me ha metido tanto en el corazón lo que es el temor a Dios, ¿verdad? ¿Se acuerdan a los israelitas cómo temblaban? Porque ahí retumbaba el trueno. Bueno, todas las cosas que pasan, ¿verdad? Y entonces el Señor se manifestaba, y claro, todos los israelitas decían, no, 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 solo con Moisés, tú vas y yo. No, nosotros mejor recibimos el mensaje a través de ti, pero imagínese el privilegio ahora, porque nosotros recibimos ese Cristo y Caristí, y lo tenemos adentro, lo tenemos adentro, entonces nosotros podemos dejar que sea Él el que realmente nos vaya llevando, y nos lleva a cosas mayores, mayores, mayores. Y qué cosa, miren, la mente, oído o no oído, y la, realmente, nuestros ojos no han visto, no han visto, o sea, la magnitud de ver de acuerdo al plan del Señor, entonces ya realmente nuestra vida tiene otro sentido y otro nivel, ¿verdad? Porque no tenemos miedo de las circunstancias, sino que tenemos el temor a Dios de ofenderle, pero sobre todo ese temor que es ese respeto, no es que me va a castigar, sino que es aquel respeto y aquella unción que nos ha dado, que no queremos fallarle de acuerdo a lo que nos ha dado. Así como José le ha dado el 100% y más, ¿verdad? Entonces, cada uno de nosotros en el nivel donde estamos, pues nos va acomodando, y cada quien va con más valor, más valentía, más autoridad, más poder, ¿verdad? Conforme a la palabra. Pero somos obedientes. Estamos en una sola, santa iglesia católica, en la cual somos obedientes a lo que se nos va especificando, pero cuando el Espíritu del Señor lo hace que usted hable y viene de Él, no hay contienda, sino que usted está lleno del amor y la presencia del Señor que le dé el consuelo que necesita. Hoy clamamos.